Estoy re de cansada Pero saben por qué? Porque vean lo que les preparé ¿Quieren ver? ¡Ay, mamá, me reí! ¡Ve nada más esto! ¿Ve nada más qué? ¿Qué súper roscota? ¡No más quedó riquísima! Pero les quiero decir algo, de esta rosca no nada más sale esta Salen dos como esta Miren, esta es la segunda, bueno, esto es lo que quedó de la segunda Y eso que nada más soy yo Ah, no es cierto, no me lo comí todo Pero ve lo que quedó de la segunda Pero, pero Algo que ustedes no saben Esta rosca está rellena De nuez y queso Filadelfia ¿Verdad? Pero chécate, está súper súper Suavecita Y ve, o sea, nada más ve todos los colores Queda preciosa Perfecta, aquí también se ve el queso Filadelfia, por adentro ¡Ay, papirrin! Ve nada más, qué delicia ¡Qué delicia! Si ustedes hacen esto Relleno de queso filadelfia y nuez Y las venden Doble aguinaldo, eh ¡Miren nada más! Ok, vamos a ocupar Tres tazas de harina Vamos a ocupar 110 gramos de mantequilla Sin sal Esta vez vamos a ocupar Seis huevos También vamos a ocupar 100 gramos de azúcar O sea, se hace Media taza de azúcar Vamos a ocupar 5 gramitos de sal O sea, media cucharadita Cafetera Vamos a ocupar Levadura seca instantánea Yo esta la tengo a granel De esta vamos a ocupar Dos cucharadas Para la sopa Soperas Si no, también pueden ocupar Un sobre de tradipan Si ustedes consiguen La levadura fresca Van a ocupar 22 gramos de levadura fresca O sea, un cuadro y medio Pero si ustedes les dan La levadura fresca En un cuadro parecido Al de la mantequilla Entonces van a agarrar Dos cucharadas Soperas También vamos a ocupar Una taza de leche O 240 mililitros De leche Vamos a ocupar Una naranja O más bien La ralladura de la naranja Para eso van a necesitar Esta cosita Que no sé cómo se llama Pero nada más Es cosa de rasparle Y quitarle toda la cáscara Si no tienen naranja También pueden ocupar Agua de azar El agua de azar Vamos a ocupar Una cucharada Para la decoración De nuestra rosca Todo lo que les voy a decir Es opcional Yo voy a utilizar Higo cristalizado Este es un cuartito De higo cristalizado Bueno También si ustedes quieren Pueden hacer su rosca Poniéndole un poquito de nuez Yo compré 150 gramos de nuez Y la piqué Otra cosita Que regularmente Le ponemos a la rosca Es acitrón De un fandango Sango, sango Bueno Pero no a todos Les gusta el acitrón Entonces Tienen la opción De ponerle acitrón O si no También le pueden poner Un poco de ate De tejocote De tejocote También le pueden poner Un poco de cereza Bueno la verdad Es que yo me quise ver Un poco más creativa Y al señor Le compré Esto que es como Fruta seca picada Entonces Pueden hacerla Vamos a poner Para ver Para que adorne Para que se vea Más bonita Bueno Para la rosca De reyes Regularmente Le ponen Una como cobertura Parecida A la de las conchas Esa cobertura Por la que todos Nos peleamos Para hacer esa cobertura Vamos a necesitar Media taza De azúcar Glass Y media taza De azúcar Normal Bueno Y para hacer Esa pastita También vamos a hacerla Con manteca Yo estoy utilizando Manteca vegetal Porque la otra Va a saber a tocino Pero si no quieren Hacerlo con manteca Por cuestiones de salud Entonces pueden Sustituirla Por una barra De mantequilla De 90 gramos Vamos a suponer Que ustedes quieren Rellenar su rosca De reyes A mi Se me antoja Más con queso Filadelfia No se cuanto Me vaya a llevar Entonces voy a suponer Que me voy a llevar 3 quesos Bueno lo primero Que tenemos que hacer Es prender el horno Lo vamos a prender A 200 grados celsius El propósito de esto Es necesitamos Que la cocina Este calientita Lo primero Que vamos a hacer Es vamos a tomar Nuestra taza de leche Y le vamos a quitar Un poquito Y lo vamos a poner En un plato hondo No importa cuanta Pero agarren Un poquito De la que tenemos Esta la reservamos Para después Y esta la tenemos Que meter a calentar Al microondas O en la estufa El chiste Es que esté tibiecita Bueno ya pasaron 15 segundos Entonces ya la sentí Que está tibia No está muy 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 caliente Vamos a agarrar Nuestra levadura seca Y le vamos a poner Dos cucharadas Soperas De la harina Que tenemos Nada más voy a agarrar Una cucharadita Y media O dos No importa Dos cucharaditas Y de nuestro azúcar Que tenemos También voy a agarrar Una cucharadita Y con esto Vamos a hacer Una masa madre Y así La revolvemos Se ve medio rara Está aguada Pero está bien Tiene que estar aguada Y bueno Ya nos quedó Una mezcla Más o menos así ¿No? Ya casi casi Se disolvió Todos los grumitos De harina Y así nos quedó Entonces Así como está La voy a poner Aquí arriba De la estufa La estufa Obviamente está apagada ¿Verdad? No la vayan a poner Reprendida Aquí la voy a poner Encimita Porque aquí le está Dando todo el calor Esto va a fermentar Cuando veamos Que le empiezan Miren ahorita Ya le están saliendo Burbujas Entonces Le va a empezar A salir burbujas Y va a empezar A crecer Eso es lo que queremos Bueno Bueno vamos a dejar Nuestra mini masa Allá Que crezca un poquito Y mientras vamos A hacer la otra ¿No? La masa más grande Yo voy a cernir La harina Digo Para que nos quede Más bello ¿Verdad? Y luego le vamos A poner Todos los ingredientes Secos El azúcar Bueno Lo voy a revolver La sal La media cucharadita De sal Ahí se la pongo Y lo revolvemos Ya que son todos Nuestros ingredientes Secos Integrados Entonces ahora sí Vamos a empezar A integrar Los ingredientes Líquidos Bueno voy a empezar A revolver primero La mantequilla En la harina Luego voy a empezar A ponerle La ralladura De naranja Bueno pues ahí está ¿No? Ya tiene la ralladura De la naranja Vamos a revolverlo Nada más para que se integre La ralladura Y le vamos a ir Echando los huevos Son muchos huevos Bueno vamos a picarlos Y empezamos a revolver Revuelvan bien los huevos Ahí está Lo revolvemos Muy a gusto Muy sabroso Y vamos a empezar A hacer una Pues masa Una masa ¿Verdad? Con esto No sabemos si le va a faltar harina Puede que sí Puede que no Pero puede que sí Pero también puede que no A lo mejor Y si le va a faltar harina Bueno ya está nuestra masa La tenemos que amasar Hasta que logremos Que se nos despegue Igual yo creo que sí Le va a faltar un poquito De harina Porque todavía le falta La leche Así ya me está quedando Me está quedando muy pegostiosa Y todavía le falta la leche Le voy a ir añadiendo La leche Porque tampoco Esto también lo pueden hacer En la batidora Pero es la batidora Que tiene el brazo A esto le va a faltar Harina ¿Verdad? Otra vez Como ya está todo bien Incorporadito Ya nada más le voy a poner La harina que le vaya Haciendo falta Porque todavía le falta Echarle la masa a madre La masa me lo pide La masa me está pidiendo Un poco más En época de frío Es súper común Que la harina no No tome Cuerpo No sé por qué Es algo muy singular Voy a poner un poquito Más de harina Ay Dios mío Ay Ahora sí se me está despegando Esta masa Tardó Empecé a las 5.40 No son las 6 y 4 Yo estoy casi segura De que esa amasada que le di Vale mucho la pena Ya nada más eché La harina que faltó ¿Verdad? Para que ya Ya dejara de pegarse Esto siempre pasa en invierno No se preocupen Bueno En el tiempo en que amasamos la masa Miren cómo nos creció Nuestra masa madre Así la queremos La queremos Tiene así como burbujitas Como Está infladita Y todo bueno Ahora lo que vamos a hacer Es que esta la vamos a incorporar A esta masa Bueno pues entonces Agarro mi masa La voy a expandir Para que no se me vaya a regar Guaca Se ve bien sabroso ¿Verdad? Esto es Crecimiento puro La voy a Digamos que como envolver Y ahora sí empieza otra vez La amasada Y volvemos a empezar Pensé que iba a ser más difícil Pero No Ahora sí Después de una buena amasada Le agregué otro poquito más de harina O porque Esta masa está necia Es una necia De lo peor Pero ya quedó Ahora sí ya quedó incorporado Todo Todo Pinche masa Nunca me había costado Tanto trabajo una masa Vamos a agarrar Nuestro pocito Le vamos a poner Un poquito de aceite de oliva Y lo vamos a embadurnar Vamos a tomar nuestra masa Y la vamos a hacer Hacia abajo Vamos a hacer una pelota Con La cerradura por abajo Y así tal cual Con la costurita para abajo La vamos a meter Me voy a poner un poquito de aceite En la mano Y se lo vamos a poner encima A nuestra masa La masa va a crecer Entonces no le ponemos Una como crema humectante Se va a resecar Y va a ser una costura Horrible que no queremos Bueno Van a sacar una cosa de estas Nunca sé cómo se llama Lo cubrimos Si no tienen Si no tienen plastiquito Le pueden poner una toalla Chequen la masa Está súper inflada Y esto yo creo que Si ayudó mucho Que el horno estuviera prendido ¿Verdad? Bueno vean Hasta el aceite se le salió Ya está nuestra masa Ya vamos a empezar A hacer nuestra rosca Bueno voy a poner Un puñito de harina Nada más en la mesa De trabajar Así con cuidado La voy a empezar Como a ponchar Está hermosa Ay ¿Por qué me gustarán Tanto las masas? Ok vamos a empezar Como a medio Medio sacarle el aire La voy a estirar Lo más que pueda ¿No? O sea lo que estoy haciendo Es hacer así como una tira Lo más larga que se pueda Ok Bueno para los que van a querer Su rosca con nuez Este es el momento De empezar a agregarle la nuez Vamos a tratar como O sea lo que voy a hacer es como Casi casi como si se la enterráramos Y voy a tratar de estirar la masa Lo más que se pueda Aquí la nuez que le van a poner Va a ser a su gusto ¿Verdad? Espero que ustedes puedan ver el tamaño Pero ve Empieza desde aquí O sea esto empieza desde aquí Y ve todo Ve todo lo que mide O sea está muy grande Entonces probablemente Les vayan a salir hasta dos roscas Chiquitas o medianas ¿Ok? Entonces no se ve como que todo Pero espero que ahí se vea bien Bueno pues yo voy a empezar a cortar El queso Philadelphia Como en unas tiritas Y se las vamos a ir poniendo A toda la A toda la rosca Bueno pues ahí está Ya tiene el queso Philadelphia Le puse dos paquetes Yo creo que si le pongo otro paquete Ya va a ser como que Demasiado queso Entonces lo que voy a hacer Es que voy a hacer Voy a cerrarlo como si fuera un taco Y digamos que aquí le voy a hacer Como una especie de costura O sea no de costura Simplemente lo voy a pegar con los dedos Esta parte de aquí no la voy a cerrar Porque esta la voy a pegar con la parte que está en el otro lado Bueno yo voy a utilizar este Porque está redondito Pues la verdad es que estoy viendo que esto está enorme Entonces esto no me va a caber Lo que voy a hacer es que la voy a partir a la mitad Para hacer dos roscas Primero voy a poner aquí mi Mi moldecito Si ustedes tienen uno más grande El más grande que ustedes tengan Yo no tengo estos que son chiquitos Bueno pues ahora si tenemos que engrasar Yo regularmente les digo que le echen aceite Pero esta vez Si voy a necesitar que le pongamos manteca O sea si quieren le pueden poner aceite O sea Pues lo voy a partir a la mitad Porque si no no me va Se me va a desbordar O no me va No me va a caber Voy a agarrar esto Voy a tratar de estirarlo lo más que se pueda Bueno aquí está la rosca Todavía no la pego Antes de pegarla La voy a estirar lo más que pueda para los lados Ahora esto es opcional Yo aquí tengo una lata de sardinas Pueden ponerle una lata de sardinas O una lata de atún De las grandes O si tienen algo Que se pueda meter al horno Ahora le vayan a poner nada así de vidrio Ni nada de eso Si le van a poner algo que sea a prueba de horno De metal Entonces se lo ponemos al centro Para que esto nos permita Que la rosca se vaya para los lados Y no se haga para adentro Si no nos va a quedar como una Como un pastel entero Con un hoyitititito Entonces como yo voy a ocupar este Pues este también lo tengo que engrasar Entonces le voy a poner la mantequita Todo alrededor Entonces ahora sí Le pongo esta En medio Y ahora sí Voy a pegar esta con esta Que no les dé miedo manejarla Por ejemplo aquí lo que voy a hacer Es que le voy a cerrar Para que no se me desarme Por adentro Y ya nada más estiro la masa Hasta la voy a moldear Y entonces aquí sí Le hacemos el remache Nada más es cosa de pegarlo hasta con los dedos Y meterlo bien por abajo Esto solito Solito va a pegar Si voy a checar la proporción Ahí quedó ¿no? Bueno ya sí se ve Ahorita en este punto Así se ve ya como que la La rosca Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo quiero que mi concha Me quede súper suavecita Entonces le voy a dar más tiempo Para que vuelva a esponjar Entonces voy a agarrar Tantito aceite de oliva en la mano Y le voy a poner tantito arriba Nada más para que no haga costrita Y la vamos a dejar que crezca un ratito Hace rato creció muy rápido Entonces es cuestión como de minutos Le pongo otra vez el plastiquito Y la voy a regresar otra vez a la estufa Para que le dé un golpecito de calor Entonces lo que va a pasar es que esto va a crecer para afuera Y no para adentro porque ya está esto que lo está impidiendo Se lo impide Y cheque nada más como infló nuestra rosca Va a ser una súper roscota Infladota Y se ve hermosa Bueno pues ahora vamos a decorarla Lo que voy a hacer es que voy a separar La yema de la clara Y con eso voy a barnizar Para que brille Para que brille bonito Bueno pues ahora vamos a empezar a adornar esto Se supone que la rosca de reyes es una corona Entonces vamos a adornar nuestra corona Entonces yo le voy a poner higos Higo cristalizado estoy ocupando Entonces lo ponemos bien bonito y bien hermoso Antes de ponerle otra cosa Vamos a hacer la parte como de la costrita De la rosca de reyes que nos gusta Entonces yo tengo aquí Media taza de azúcar glass Y media taza de harina Los voy a revolver En una sola Se supone que la medida son Dos cucharadas de manteca de cerdo Pero esto ya va a depender De la consistencia que ustedes quieran Porque puede ser una consistencia durita Como de tortilla O muy aguadita No importa Bajo la pastita Esta masa que estamos haciendo La misma que hacemos para la Para las conchas Nada más que la estamos haciendo con manteca Bueno ya que se integró todo La harina y el azuquita Y todo muy bonito Entonces nos queda esta pelotita Lo que podemos hacer es Que con un tortillero o con un rodillo Tomamos una bolita Y vamos a hacer Como si estuviéramos haciendo una tortilla Pero como la queremos rectángulo Entonces yo nada más le voy a hacer un corte Le hago un cortecito Le voy a quitar esto que me sobra Y ahora si esto se lo vamos a pegar a la rosca Pongo la bolsita aquí Y ya se pega Y entonces así le hacemos con todos los lados Que queremos esta parte Es que esta parte es la que más nos gusta La verdad Y ahora si Y así quedan Digamos los cuatro De conchita En algunas más bien en las roscas Les ponen acitrón De un fandango Sangosango Entonces ya le pusimos Los acitrones Ahora si no les gusta el acitrón Porque está bien guacalá Está raro Entonces también le pueden poner ate Yo estoy ocupando ate De tejocote Si es tejocote Tecojote Tejocote Le estoy usando ate de tejocote Pues por el color rojito Entonces el color rojito le va a dar Colorito a nuestra deliciosa Rosca de reyes De la reina y del rey ¿Verdad? Bueno Rosca de reyes Para el rey Que acaba de nacer Bueno Y ya más o menos se va viendo bonita ¿Verdad? Ahora se supone que la corona del rey Pues también debe tener Como así como se supone Que estos son los diamantes Bueno Como joyas preciosas Entonces la cereza también va a emular Como si le estuviéramos poniendo Piedras preciosas Yo voy a agarrar tantito Del huevito que me sobró Le voy a poner así Como que apenas aquí Porque a mí sí me gustaría Como que esta parte Que tanto nos gusta Llevará más azúcar De la que ya tiene Para la diabetes Entonces le podemos espolvorear Tantito azúcar glas Y bueno Yo compré La fruta seca picada Entonces pues yo le voy a echar así como Como no queriendo la cosa ¿Verdad? Bueno pues ya está adornadita Nuestra rosca Ya está casi casi Para meterla al horno Estoy toda bruta No le puse a los muñecos Pero bueno Antes de meterlos al horno Tienen que meter O sea nada más Tienen que encajar por abajo No es gran ciencia Nada más Por hasta abajo Donde está la concha Lo meten No me olvido ponerle esto Ya se me rompió uno Bueno pues ahora sí Ya pasaron 20 minutos 20 minutes Y Vean nada más Esta rosca Ya está doradita Ya la voy a sacar Como que ahora sí Ya tienen cara de roscas ¿Verdad? Vean nada más Estas gigantes La verdad están enormes Enormísimas Aquí Esta es como la fruta ¿Se acuerdan que les dije Que le había puesto fruta seca? Pero vean aquí Como que se quemó Entonces pues igual Y si ustedes lo quieren hacer adelante Pero yo creo que esta Esta mini frutita A lo mejor Y no fue tan buena idea ¿Verdad? Porque se quemó Digo no Todas no se quemó Está como doradita Pero pues a lo mejor Y no No aplicó en este caso Porque aquí tampoco Bueno aquí sí Se conservó muy bien Pero como la Como el horno estaba Pues a una temperatura La verdad muy alta Pues sí se alcanzó a quemar Entonces ahí ustedes deciden Bueno ya le quité la lata de sardina Y qué bueno que le puse ese lato Porque si no de verdad Si se hubiera cerrado ¿Ven el mini huequito? Que le quedó Y bueno de menos Eso lo pudo rescatar Pero vean de adentro Está súper ancho O sea quedó súper Súper esponjada de este lado De este lado no quedó tan esponjada Porque ahí fue el remache La verdad Para que yo les diría Ay no se esponjó Por cuestiones No se esponjó de ahí Porque la dejé más chiquita Pero vean de acá Qué bonito esponjó La voy a partir de este lado Para que vean cuando se abra ¡Qué emoción! No manches Ve esto Tiene el queso filadelfia Por adentro Y como está recién hecho Le sale humo Mira quiero que cheques Este bocado El pan está Súper súper extra sudecito Y esto es el queso filadelfia Ve esto Y tiene la nuez por dentro Aquí tiene la nuez por dentro Y está Que se deshace Yo me la comería toda No me importa que me toque Hacer tamales Y está tan suave Que se deshace ¿Entonces se ve el humo? No Yo espero que se ve el humo Con queso filadelfia No manchen ¿Saben qué estoy pensando? Si ustedes hacen estas Con queso filadelfia Y las venden O sea Es que esto no Esto nadie lo ha comido Yo creo Yo se lo acabo Quiero más Entonces lo abres Bueno saluditos Saluditos Quiero mandarle un besote Un besote y un abrazote Para Bruno Mi vida Bruno es el hijo de Stephanie De la Torre Entonces le mando un beso a Bruno Pero un beso también para ti Stefi A Citlalit Aguilar Ella nos escribe desde Michigan Y así como a Citlalit También le quiero mandar un saludo A todos los mexicanos Que están en el extranjero Y que van a hacer su rosquita de reyes Para recordar México Para recordar el sabor De México También le quiero mandar un saludo A Gaby Guzmán Que me mandó ideas Una parte de Las ideas para la receta de las conchas Gaby Guzmán Y también le quiero mandar un saludo A Noemí Dávila Y a su hijo Gerardito ¿Verdad? Fíjense que ahora Ahora resulta que también Los niños me ven Entonces Un besote para Noemí Besote para Noemí Dávila Y besote También para Gerardito ¿Y tú ya te suscribiste a mi canal? Bueno Si tú no te has suscrito a mi canal Y quieres hacerlo ¿Verdad? Porque nada es Nada es a fuerza Si te quieres suscribir a mi canal Aquí abajito nada más Le tienes que puchar al botón Que dice suscribirse El único objetivo De suscribirte a un canal Es que cuando te suscribes Una vez que yo Haya subido un video nuevo Pues te va a llegar en tu feed En tu página En tu página de inicio de YouTube Pues espero que les haya gustado Mucho este video Disfruten mucho su rosca de reyes Ojalá que les toque el muñequito Para que se pongan a hacer tamales También les quiero mandar un saludo A mi hermosa comunidad de Facebook Aquí les voy a dejar en el... Aquí les voy a dejar el enlace Bueno Me encuentran como Marisol Pink ¿No? Ahorita que van a ser las roscas de reyes Pues yo espero ¿Verdad? Que también me bombarden con fotos De sus roscas de reyes Los quiero ver cocinar ¡No! Cuídense Cuídense mucho Los quiero mucho Nos vemos a la próxima Con otro video ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!